Estoy emocionadísimo y agradecidísimo de que hayan decidido compartir conmigo lo que espero yo que sean mis primeros 40 años como cantante. Bueno, pues primero que nada, un honor de finalmente poder sentarme a hablar contigo, pero entonces explícame un poquito, cuando se hizo el concierto, que sé que se grabó con el Soliceo en Puerto Rico, ya estaba atado a la plataforma de HBO, porque HBO es una plataforma gigantesca para poder tener la retrospectiva que estás teniendo. Bueno, se estaba conversando y de hecho estábamos buscando el lugar idóneo y todos llegamos a la conclusión que iba a ser Puerto Rico, porque es donde mi carrera de verdad tiene 40 años, porque me conocen desde que yo empecé hasta ahora, y por lo especial que iba a ser el concierto allí, con la participación de los invitados y todo eso, entonces decidió que fuera allí. Pues obviamente cuando uno ve el especial, pues es una celebración de lo genial que eres como músico, pero cuéntame un poquito de la experiencia de precisamente estar en el Soliceo con una audiencia boricua que acaba de pasar, lo que está sufriendo con María, y la música es como un bálsamo, así que cuéntame un poquito de la energía de estar allí en Tarima, celebrando eso con tu gente. Yo pienso que eso fue parte de la magia, yo empecé esta gira en septiembre en la República Dominicana, dicho sea paso después de Irma, después de Irma nos fuimos, cuando llegaba María tuvimos que salir del país porque si no la primera parte de la gira se echara a perder, entonces llegar a Puerto Rico por fin, después de dar todas esas vueltas en medio de una situación emocional muy fuerte por todo lo que ya sabemos, fue como una especie de celebración con un sentido genuino de que a nosotros nos hace falta esto para liberar un poco toda esta carga emocional. Y en el caso personal pues fue también un espaldarazo bien bonito que me dio mi país, o sea que yo nací, me crié y vivo en Puerto Rico, y eso es bonito cuando la gente tuya te da ese abrazo, ese aplauso, y ese impulso para seguir adelante. Pero obviamente como artista que tiene cuatro décadas de trayectoria, me imagino que estás acostumbrado a la cuestión de montar un show, o sea, cuál es el espectáculo, qué es lo que vamos a hacer, cómo es el set, pero no es lo mismo cuando estás montando uno que es representativo de la carrera completa, así que cuéntame un poquito de cómo fue la experiencia, de tener que mirar para atrás y entonces decir, ok, cómo vamos a lidiar con esto. Bueno, en principio es muy divertida porque a mí me gusta eso, a mí me gusta la nostalgia, me gusta rebuscar en los recuerdos porque es una manera de vivirlo de nuevo y de disfrutarlo en otra dimensión porque ya tú eres, que eres una madurez que no tenías cuando pasaron y otro montón de cosas. Lo que hace siempre es difícil escoger el repertorio y en el caso mío, y me declaro culpable, tratar de hacer un concierto corto, hermano, porque yo no tengo esa virtud. Hay quien llega y dice, quita, ponga aquí, vámonos una hora y media y yo, yo no sé cuánto duró ese show, pero no se quería acabar nunca porque yo tenía ganas de cantar todos esos 40 años, yo hubiera cantado canción porque sí. Esa parte sí fue difícil, el concepto en general fue muy fácil porque yo tiendo regularmente a celebrar ese pasado que para mí estaba presente. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Déjate querer, déjate querer! ¡Dónde! ¡Míralo! 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 Yo encontré en el camino de gente que entendieron bien cuál era el camino. ¡Déjala tranquila y entretenida con su juego de pasión! ¡Que a mí me está gustando! Nunca te imaginas que uno puede llegarle a tantas personas.